Estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Buenas noches. Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. Buenas noches. Muy bien, hablaremos esta noche de Mark Twain. Así que, aclaro que no nos vamos a meter en su literatura, porque para eso hay que leer los libros, ¿no? Aquí contaremos algunos retazos interesantes de su vida. Solo diremos, quizá para tentar alguno, ¿no? Que tipos como Follner y Hemingway declararon que es el escritor norteamericano mejor y más importante de todos. Follner dijo, Toda la literatura norteamericana viene de los bolsillos del chaleco blanco de Mark Twain. En realidad Twain se llamaba Samuel Temmonds y había nacido en un pequeño pueblo de Missouri llamado Florida en 1835. Cuenta Borges que la población era de 100 almas. Mark Twain se jactaba de haberla aumentado en un 1%, cosa que muchos personajes insignes no hubieran podido hacer por su patria. Era hijo de John Marshall Clemens, un abogado, y de Jane Lantern. Varios biógrafos dicen que en su infancia la padecieron casi todos los habitantes de las orillas del Mississippi, ¿no? Y que el pueblo de Hannibal, donde él vivía en algún momento, sirvió de inspiración para el pueblo ficticio de San Petersburgo en las aventuras de Tom Sawyer, en las aventuras de Hackelberg Finn, o también Tom Sawyer en el extranjero. Bien, los alumnos de la escuela del pueblo solían cortar con un cortaplumas los bancos de madera, tal y como se hacía en una época de la educación mundial. Sí, todos hemos hecho eso. En los últimos años pensábamos que en virtud de algún precepto educacional, pedagógico, marcaba o escribíamos indecencias en los bancos, empezando por nuestro nombre, ¿no? El castigo en aquel pueblo era de 25 azotes, ¿qué hago? Castigo, digo, por marcar los bancos. O bien de 25 centavos con los que se tenía que poner la familia, ¿no? Para que no lo azotaran al tiempo. Un día el maestro sorprendió a Spain, marcando el banco, y el maestro le dijo que ya conocía el castigo, que respondiera al día siguiente si pagaba los 25 guita o si recibía los 25 azotes. El chico, bueno, le contó a su padre lo que había pasado, y el padre, el abogado, recordemos, le dijo que por el buen nombre de la familia, prefería que no fuera azotado su hijo delante de los demás. Y le dio los 25 centavos. Al día siguiente, Spain eligió los azotes y se quedó con la plata. La madre odiaba que se metiera su hijo en el Mississippi. ¿Qué le acabo de decir? Sí, lo sí, muy bueno. Una vez decidió coser con un hilo blanco la camisa de su hijo para evitar que se la pudiera sacar y pudiera sambullirse en el río, ¿no? Actividad que Mark Twain prefería incluso a ir al colegio. Claro. Muchas veces elegía quedarse toda la mañana nadando en el Mississippi en vez de ir al colegio. Y un día Twain se deshizo de ese corsé represor, descosió la camisa, nadó toda la tarde por el Mississippi. Cuando volvió a su casa tuvo cuidado de coser primorosamente la camisa otra vez. Durante la cena, la madre se mostró orgullosa de la obediencia de su hijo hasta que un hermano, Henry, opinó que el pequeño Twain tenía arena en las orejas. Dice el cronista, Con inquietud creciente, creciente, la madre empezó a buscar más índices del engaño y de pronto notó que la camisa estaba cosida ahora con hilo negro. Bueno, parece que volaron platos y obligaron al muchacho a pintar la casa como tarea de castigo, no sé. De lo cual zafó al niño inventando una competencia paga entre sus amigos que se disputaban la posibilidad de hacerlo. Es decir, dio vuelta a las cosas. Presentó la pintura de su casa como algo... Un concurso. Deseable. Claro. Sí, la convirtió finalmente en una competencia. Le dejaban, pintaban, qué sé yo. Y había, en las aventuras de Tonsoyer, está esa historia. No sé si es la casa, creo que es una cerca. Sí, es la cerca. Es una cerca que pintan y él hace pintar un cacho a cada uno y creo que les cobra a los amigos, les cobra, no sé, un centavo, dos centavos, o cinco centavos, no sé, para dejarlos pintar. Extraordinario, ¿no? Cuando tenía once años, su padre murió. La familia quedó sin un mango. El poco dinero que llegaba a la casa lo preveía el hermano Orion, empleado de una imprenta en San Luis. Tuen dejó el colegio sin terminar sus estudios. Tuvo que salir a trabajar a los doce años. Y empezó como canillista. Después, entró de aprendiz e impresor en un diario donde componía las líneas para la imprenta. Le resultó un trabajo tan atroz que, después de grande, intentó aliviarlo invirtiendo hasta arruinarse en un proyecto de una imprenta automática. Andaba obstinado en la que él llamaba compositora page, una máquina diseñada para sustituir al tipógrafo humano de las imprentas. Era un aparato mecánico muy avanzado que asombró durante su presentación pública, pero era asimismo muy complejo, una máquina muy compleja y que necesitaba constantes ajustes. Tuen invirtió en ella casi todas sus ganancias, pero antes de que pudiera ser perfeccionada quedó obsoleta porque apareció un alemán ahí que inventó la linotipia y chau. ¿Chao qué? Estoy saludando al director de la radio. Pero en este caso chau, mil años de pensamiento y plata. En sus pérdidas constantes de dinero y vaivenes con los bancos dijo Mark Twain, un banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover. Durante un viaje a Nueva Orleans, río abajo, ¿no?, por el Mississippi, se hizo amigo de Horace Vixe, un piloto navegante de los típicos riverboats, aquellos vapores con la rueda, ¿ve? y Twain quiso ser navegante. En esos días, el piloto o el práctico de un barco de vapor superaba incluso al capitán en prestigio y en sueldo. Un piloto de barco de vapor fluvial necesitaba tener un amplio y detallado conocimiento sobre el río, un río muy cambiante, y debía ser capaz de detenerse en centenares de desembarcaderos y de puertos pequeños que también eran cambiantes. Este río era inconstante y los muelles también. Twain estudió meticulosamente más de 3.000 kilómetros del Mississippi durante más de dos años hasta que consiguió la licencia de piloto fluvial. Durante su formación convenció a su hermano Henry para que trabajara con él y lo logró, pero sucedió algo espantoso. Henry murió el 21 de junio de 1858 en la explosión del buque llamado Pensilvania que era donde trabajaba él. Fain había tenido una premonición de esta muerte en un sueño y entonces espantado por la muerte de su hermano se volcó por un tiempo a la parapsicología y el espiritismo. Fue uno de los primeros miembros de la sociedad para la investigación psíquica. Quedó muy afectado, pagó mucho para que algún medio le trajera al hermano, pero sólo logró que lo engañaran 50 veces. El nombre Mark Twain nace y le queda tras su vida como navegante durante las travesías escuchaba como los tripulantes gritaban Mark Twain y en realidad gritaban Mark Twain que significaba algo así como marca 2 y se refería a la profundidad mínima requerida para la navegabilidad que era dos brazas. Dos brazas son más o menos tres metros y medio. Twain fue piloto del Mississippi hasta que estalló la guerra de secesión y el río ya no se pudo navegar. Estuvo con los confederados pero casi que desertó y huyó hacia el oeste y en realidad era un firme partidario del abolicionismo. Twain llegó a decir que la proclamación de emancipación de Lincoln no sólo liberó a los esclavos negros sino que también liberó a los blancos de su vileza. Se hizo un buscador de oro y plata y no encontró nunca nada. Fue durante aquel tiempo de viajante hacia el oeste que empezó a escribir primero unas memorias unas pequeñas piezas humorísticas y crónicas y empezó a firmar como Mark Twain. Su hermano Orion enviaba los escritos a distintos diarios su primer éxito como escritor llegó cuando su cuento humorístico La célebre Rana Saltadora del distrito de Calaveras se publicó en un semanario neoyorquino en 1865. fue un éxito inmediato que le dio reconocimiento a nivel nacional. En 1867 un diario le garpó un viaje por el Mediterráneo durante el viaje un tal Charles Langdon le mostró una foto de su hermana no de su hermana no imagínate no de la hermana Charles Langdon se llamaba Olivia Twain afirmó haberse enamorado a primera vista de la foto y pidió conocerla para según comentaba ponerse de novio inmediatamente y así fue aunque Olivia rechazó su primera propuesta de matrimonio en febrero de 1870 se casaron en New York tuvieron cuatro hijos Langdon que murió enseguida Susan Clark y Yankee también ya veremos todo por esos tiempos Twain escribió muchas de sus novelas clásicas aventuras de Tom Sawyer Tom Sawyer en el extranjero El príncipe y el mendigo El mendigo Vida en el Mississippi Las aventuras de Huckleberry Film y Un yankee en la corte del rey Arturo a mi nunca me convenció esa novela está muchas veces el mismo chiste que es el anacronismo aparece efectivamente un yankee milagrosamente en la corte del rey Arturo aparecen todos los chistes que a usted se le puedan ocurrir más algunos que se le ocurrían a Martúen tal cosa bueno no pudo tomar una escopeta porque todavía no se había inventado bueno lo mismo en príncipe y mendigo de alguna manera también también ciertamente bueno bueno Tuen ganaba fortunas e invertía fortunas más grandes todavía en inventos patentó tres una mejora de correas ajustables y desmontables para la ropa era para sustituir a los tiradores se trata de un gran invento evidentemente un juego que se basaba en anécdotas históricas y un libro de fotos autoadesivas que tenía un pegamento seco en las páginas y solo había que mojarlo bueno como las estampillas vamos claro bueno un álbum de figuritas con todo le fue mal mira a pesar de lo genial de los inventos y endeudado se le ocurrió una idea para prosperar creó una revista de agricultura pero resulta que no tenía ni idea de la agricultura tanto es así que un día un campesino lo paró en la calle y le preguntó si realmente tenía experiencia en la materia y Twink no Twink no Twink confesó que un poco el campesino le dijo entonces que lo sospechaba y sacó de su bolsillo un artículo firmado por el propio Mark Twain que decía la mejor manera de recolectar zanahorias es uno por una tirando de ellas con un ligero movimiento de torsión pero sin sacudir el árbol pues tales sacudidas podrían estropearlo parecen los tipos los especialistas que vienen a este programa sí parece guile la revista no prosperó y Twink decidió volver a las conferencias estuvo en Tasmania en Nueva Zelanda en India en una ocasión en Tasmania lo hicieron esperar mucho antes de empezar la charla había sillas para cientos de personas pero solo se habían ocupado tres filas la conferencia empezó y a medida que Twain avanzaba en el relato el público se iba yendo a los 15 minutos quedaba un solo tipo Twain decidió parar la conferencia e invitó a su único oyente a tomar una cerveza en un bar y el hombre al final le confesó que no sabía quién era él y que los organizadores avergonzados habían sobernado algunos transeúntes para que entraran a escucharlo tiempo después Twain aceptó una gira por Europa para ayudarse otra vez a pagar sus deudas partió con su esposa sus hijas y una novela que estaba escribiendo empezaron años dolorosos llenos de tragedia en 1896 su hija Susan que tenía solo 24 años murió de meningitis luego enfermó su esposa Olivia y en 1903 se trasladaron a Italia buscando un clima más cálido vivieron en las afueras de Florencia hasta que Olivia falleció en 1904 de un paro cardíaco su hija pequeña Jane murió también la noche buena de 1909 y bueno el cierre se lo dejamos a Borges Borges ha escrito el cometa Halley brillaba en el cielo cuando Mark Twain nació y el mismo predijo que sus días no se acabarían hasta que el cometa volviera y así ocurrió en 1910 el cometa volvió y el hombre tuvo que morir tenía 74 años hay un anexo aquí que es algo que ha escrito Juan Forn sobre Twain y es sobre una novela que yo he leído sin saber que la leía fíjese usted dice cuando en el tiempo que empezaban todas las desgracias Twain planeaba escribir un libro sobre la visita de un joven satanás a la tierra usando sus recuerdos juveniles como aprendiz de impresor y su estadía en Europa ambientó la novela en un castillo de Austria en los primeros tiempos de la imprenta cuando la inquisición aún castigaba con la hoguera todo lo que pareciera brujería en ese castillo hay un taller de imprenta clandestino donde se presenta en las primeras páginas un misterioso aprendiz llamado simplemente 44 y así se titulaba el libro 44 y Twain usó 44 como catarsis contra la superstición la codicia la esclavitud la prepotencia del poderoso y la propia ignorancia el libro quedó inédito siete años después de la muerte de Twain Clara la única hija que lo sobrevivió convenció al encargado del testamento de Mark Twain para publicar una versión del libro que pasó sin pena ni gloria en Estados Unidos aunque tuvo cierto éxito en traducción se lo conoció como el forastero misterioso hubo que y yo empecé a leer el forastero misterioso y no lo terminé pero confieso hubo que esperar medio siglo hasta que esa hija murió para que se supiera que aquella versión no era el libro de Twain había sido cercenada y manipulada por el albacea Albert Payne con la anuencia de la hija Clara y la ayuda de un editor religioso llamado Frederick Dunecker entre los tres suprimieron el 25% del texto las partes profanas según ellos y además inventaron un personaje que era astrólogo y le adjudicaron torpemente todas las acciones que en el libro realizaba un maligno cura de la inquisición 44 por fin se publicó hace poco en una editorial universitaria muy seria California y nadie más allá del mundo académico se enteró razón por la cual al día de hoy son más los lectores que conocen el forastero misterioso que los que saben de la existencia de 44 el último gran libro de Mark Twain el lado más oscuro del hombre que nos dio las primeras alegrías literarias estuvo un siglo escondido debajo de una manipulación bueno esto es todo lo que queríamos decir de Mark Twain siempre me cae simpático es un tipo que cae simpático a mi más o menos si ya nos quedó claro bueno más o menos he disfrutado mucho pero si yo tuviera que guiarme por las gracias que se presentan aquí como muestra de su ingenio claro no son muy convocantes no son muy convincidas son muy grandes vamos a escuchar en homenaje al orgulloso piloto de barco que él fue un tema dedicado al Mississippi probablemente si no se si al Mississippi o al río Uruguay bueno en cualquier caso se llama río de los pájaros y lo iremos en la versión de Cabernet